¡Más crónic! 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 El zorro, el de León y el de León son un grupo de temas talentosos. Estaban muy talentosos. ¡Aquí está! ¡Taleta! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Mata abajo! ¡Ármate! ¡Ármate! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los más! El Caminander, el uno que iba a acepta. Si, si no lo dejaba la vuelta. ¡Los vamos! ¡Los, si! Es el mejor juego. Ayer nosotros, el Caminander dijo que sí. Él está jugando una perra nosotros y llegó el entrenador y dijo... ¡Los, llegamos! ¡Los vamos! Oye, el espíritu, lo sacó acá... ... por favor es el final. Ya, pero... No, 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 no... Ya. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¡Más, cháho! ¡Blanco! ¡Párate! 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 ¡Vamos juntos! ¡Ábrelo todo! ¡Fuera! 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 ¡Vale rápido! ¡Siéntate rápido! ¡Tiempo! ¡Pide el tiempo rápido! Este video Si sabís que no podía hacer eso ¡Vean y vay Then lended the way! Fernando, Fernando, Fernando ¡Festil quieren! ¡Festil quieren! ¡Festil quieren! ¡Festil quieren! ¡Festil quieren! ¡Volvido! 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 ¡Volvido, compañero! ¡Volvido, compañero! ¡Volvido! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Abien, abien! ¡Bien! ¡Vamos, abarís! ¡Ref está listo! ¡Ref está listo la María! ¡Muy bien! 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 ¡Apúñalo, apúñalo! ¡Apúñalo! ¡Apúñalo, apúñalo! ¡Apúñalo, apúñalo! ¡Gracias! 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 ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Abre, mierda! ¡Try, try, try, try! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Final!